Aquí estamos, aquí está la pelota, aquí está el otro equipo, que es ese, pues nosotros, Mami, a tope, a tope, la pasamos a un compañero, después al otro, y ese, y ese, y ese, marca, da igual el que marca, le pasas, mira, le pasas, le pasas y punto, o sea, da igual el que marque, si marca, perfecto, lo celebramos, pero si no marca, da igual, vale, venga, vamos.